El Café de la Memoria Tejipaz invita a participar del concurso de café especial que se realizará con el propósito de descubrir esos cafés deliciosos que se preparan en los campos de los diferentes pueblos de Antioquia. Queremos invitarlos de parte de Tejipaz, de todo el proceso que venimos trabajando con la agricultura campesina familiar y comunitaria, a nuestro séptimo concurso de café de especialidad, donde buscamos premiar toda esa gran labor campesina que es hacer un café de calidad. Donde se premian las familias, cómo se integran cada uno de los miembros a sacar un café con una rica taza, un rico sabor y un rico compartir, que es lo que nos reúne una taza de café. También la oportunidad de que participen las mujeres. Tenemos en el campo muchas mujeres, cabeza de hogar, que hacen con sus hijos un muy buen café. Vamos a tener una premiación especial para estas mujeres. También los jóvenes que hoy están viviendo en el campo, que ven la oportunidad en el campo dándole valor agregado al café y a otros productos que puedan participar, que están entre los 14 y los 18 años. Y también algo muy importante, que son las personas en condición de discapacidad. Hay muchas familias en el campo que tienen alguno de sus miembros con esta condición. Y estas personas se vuelven una oportunidad para acompañar en el hogar, en ayudar a hacer un café de calidad. Entonces también ese tipo de personas tienen la oportunidad de que participen. No solamente para Granada, sino para los municipios aledaños como San Carlos, San Luis, Cocorná, Santuario, Marinilla, El Peñol, Guatapé, San Rafael, Nariño, San Francisco. En fin, todos los municipios que puedan escuchar este mensaje están cordialmente invitados, porque ya desde el 2020 es un concurso regional. Y la premiación se va a desarrollar el próximo 16 de noviembre. El café debe llegar a nuestra sede o con las fumatas de cada municipio, informar que tienen un café para participar en el concurso, porque lo mínimo que van a ganar los participantes es saber a qué sabe su café. Todo lo demás es una oportunidad en este espacio, reconocer la gran labor no solamente del café, sino de los demás emprendimientos y cómo podernos integrar en una fecha tan especial de compartir. Quiero invitarlos a que participen del concurso. Van a calificarse distintos procesos, natural, honey, orgánico y lavado. También hay distintas categorías para que todos se sientan incluidos, así que bienvenidos. La premiación de este concurso se realizará el 16 de noviembre y recibirán los cafés hasta la última semana de octubre. El requisito para participar es enviar 40 kilos mínimo y se recibirán en todas las fumatas de los diferentes municipios que deseen participar. Gracias.